WELL, HELLO Que esa no os la esperabais, ¿verdad? Vale, después de hacer el payaso WELL, HELLO, soy Naoki Cooper Y estamos aquí esta vez para Otro videoblog, why the hell not Estamos de récord mundial, últimamente Los videoblogs son más seguidos No sé, dejadlo Estoy muy loca, ¿vale? Vale, dejando atrás mis Retrasos Mis retrasos mentales en estos momentos Quiero hablaros de un tema Muy importante ¿Cómo descubrí, por ejemplo, que yo era bisexual? Se acaba de hacer un silencio Muy incómodo, macho Tranquilidad, ¿eh? Por favor, no me pegáis, por favor Os lo ruego ¡Dios! Vale, esto es un tema bastante Rapidito y encantador para todos vosotros No hay ningún problema Pero tenemos que ir un poco Atrás en el tiempo, por favor Todo comenzó desde la más tierna infancia ¿Tan atrás? Dios mío Es una enferma ¡Que no! ¡Que no! Tranquilidad ¡Modelación! Realmente esto surge de pequeñita Por el hecho de que siempre te cuentan el mismo cuento de hadas Una princesa está en peligro en su alta torre ¡Ah! ¡Mi príncipe! ¡Ven a salvarme! Y luego viene el príncipe azul Que parece más marica que cualquier otra cosa O por lo menos un mayor ejemplo de ello Es en la película de Disney de Blancanieves Que viene a salvar a la princesita Y entonces, pues, viven felices para siempre Aunque supongo que eso realmente es que lo han censurado Para no contárselo a los niños pequeños Ya sabéis lo que quiero decir, ¿sabes? Realmente a mí de pequeñita me inculcaron con esas cosas Me inculcaron con el hecho de que... De que... Vamos a ver Aquí... Esto... Esto encaja Esto encaja muy bien Ya digo que esto no lo vean los menores de 18 años, ¿vale? Pero sin embargo... Eh... P... Pera, pera Por ejemplo Poner un ejemplo Esto sin embargo no está del todo claro, ¿no? Para que no encaja Pero bueno Dejando esas cosas aparte Yo al menos tenía esas cosas claras Era totalmente imposible El hecho de que a lo mejor... Y esto lo dije hasta de pequeñita, ¿eh? Yo estoy segura de que no me va a gustar nadie De mi mismo sexo No me van a gustar las zicas Lo digo así porque no recuerdo como hablaba de pequeñita Estas son las cosas de cosas que nos encontramos Y son cosas que nos mentalizamos Incluso más adelante Ahora vamos adelantando el tiempo Trece, catorce años probablemente cuando me encontré con una terrible incógnita ¿Es impresión mía o me está gustando esta chavala? En mi colegio había una chica bastante mona, encantadora Que de hecho, en aquellos momentos al menos luego la cosa ya cambió drásticamente Era una chavala que de hecho era muy maja conmigo Era muy amable Y me parecía muy mona Y claro, de repente pienso Naoki ¿Te estás fijando en sus peras? Bueno, en aquellos momentos no estaba muy desarrollada Pero mira, el signo de que me fijé Estaba pensando para mis adentros No, no es posible No es posible A mí... Vamos a ver Me enseñan ahora el culo de Hugh Jackman Como fue en la película de Lobezno Y me pongo... Me pongo perra A ver, en serio Yo tenía esa incógnita Y de hecho me vi más de una vez las películas de Hugh Jackman Para decir Veamos Vamos a probar Yo hice un experimento Enagotado O sea, estaba claro Estaba clarísimo Me gustaba Me encantaba Me podía poner palote ¿Vale? Pero sin embargo también Me gustaba Me gustaba esta tía Vale ¿Cómo era posible esto? ¿Qué estaba pasando? Luego años más tarde Fue cuando apareció la primera tía Con la que estuve en toda mi vida Que al principio estaba un poco flipada Pensando No, esto... Esto tiene que ser literalmente imposible Yo soy heterosexual Y lo pensaba así tal cual Yo soy heterosexual Pero fijo Además Fijísimo Y de repente Nos encontramos ahí Como Why the hell not Lo intentamos Y todo Fue una repetición sucesiva De Si No Si No Si No Si No Yo realmente Llegó cierto momento En el que Dejé de tener mis dudas Dejé de tenerlas En el hecho De cuando Cuando toqué Cuando toqué mi primera teta Y dije Todo a gusto Literalmente fue lo que pensé Realmente no Pero bueno Realmente son este tipo de cosas Que piensas en esos momentos Pero ella Tenía más o menos Las mismas dudas que yo Ella también pensaba Que era totalmente imposible ¿Verdad? Casual La cosa se desmadró Mucho Y fue de repente En el momento En el que me di cuenta Pero a ver ¿Es posible que me gusten Tanto El pescado Y la carne? ¿Eso es posible? Y fue En el momento En el que descubrí El tema De que existen Los bisexuales Las personas que les gustan Ambos sexos Y teniendo en cuenta De que llegó Cierto momento En el que me di cuenta De que Este tío está buenórrimo Este tío está buenórrimo También Fue el momento En el que me dije Sí Tiene que ser eso Tiene que serlo Fijo además Yo lo veo Yo lo veo Si me Perdón No No vamos a ser tan bastos No Es horario infantil Así De claro Y entonces Seguramente Con esto Os estaréis preguntando ¿Y a qué viene Todo esto de repente? Miradme aquí En cuerpo presente ¿Hay algún problema? Ningún problema Debe hacerte sufrir Lo más fácil es Saber decir Vosotros lo sabéis Estoy esperando Vuestra respuesta Después de este momento Tan estúpido Era nada más Para comentaros De este pequeño Detalle Que sinceramente Yo Pensaba compartir Con vosotros Tarde o temprano Realmente Os parece Que sea Una perra Realmente Os parece Que sea Asquerosa Realmente Os parece Un montón De cosas Solamente Por el hecho De mi Condición Sexual Yo Os lo digo En serio Cuando os conté Que mi pareja Era una mujer Y que yo era bisexual Os di un maldito Aplauso A todas las personas Que lo aceptasteis Con los brazos Abiertos Porque dije Y sé Que hay algunas De vosotras Cositas guapas Que sois menores De edad Justamente por eso Dije Os merecéis Un maldito Aplauso En serio Vosotros Os merecéis El futuro Y muchísimo más Los homófobos Que hay ahí fuera No Y os lo puedo asegurar Que después De haber visto Aquel comentario Y demás Creedme No me moleste En absoluto Que un niño rata Me vaya diciendo Que le parece Que sea mejor Yo que sé Un chaval Que juega Al minecraft Poniendo rollos Así en youtube Que a lo mejor Yo que me dedico A poner ya hoy Nah Realmente Realmente eso No me afecta Lo que me parece Ya fuera de tono Es el hecho De ser tan homófobo Eso Eso ya sí Y es un tema Que sin duda Incluso hoy Presente Se encuentra En nuestras calles Ya no solamente En internet Sino que muchas veces Incluso en los trabajos Una persona Se llega a enterar De que tú Te pueden gustar Las personas De tu mismo sexo Y de repente Se arma El pollo Se Hay un cambio Drástico En todo En tu vida laboral Incluso en el colegio Que Que no me quiero ni imaginar En absoluto Las múltiples personas Que en el colegio Tengan que sufrir El acoso Solamente por el hecho De que digan Soy gay Es No es algo Para estar avergonzado En absoluto No lo es Creedme En absoluto Pero Sé lo que duele Sé lo que duele Muchísimo Que la gente No sea capaz De centrarse De abrir un poco La mente Diciendo Pero es que Es natural Es algo natural Es tu preferencia No puedes Obligar a alguien A cambiar A que le guste Una cosa Que tiene ahí No puedes No puedes En absoluto Está ahí No te empeñes No No va a salir No No quiero No quiero quitarme La suerte Es la maldita realidad Por eso Quiero fomentar El proyecto Que estamos tratando De hacer De crear Un video Viral Para todo el mundo Demandando Este hecho De que Parad ya Que una persona Sea como yo En mi caso Bisexual Que una cosa Sea homosexual No quiere decir Que de repente Sus derechos Cambien radicalmente Y haya que Armar un Christmas No No quiere decir eso No quiere decir Que haya que Crucificar de nuevo A Cristo Solamente Por el hecho De que A lo mejor Alguien sea gay Si en la Biblia Hay un montón De cosas Homosexuales No me fastidies Y luego La iglesia No puede casar A los gays Full logic Vamos a ver No En absoluto No tiene nada De malo La homosexualidad Y por eso Yo os lo pido Incluso ahora Estamos tratando De hacer el proyecto Lo mejor posible Estamos tratando De llegar a vosotros Las personas Que sean mayores De edad Solamente Tenéis que enviar Un video De entre 10 O 20 segundos A mi página De facebook Solamente eso O incluso Mi correo electrónico Que os puedo Pasar Si os comunicáis Conmigo Por la página De facebook En el que Solamente tenéis Que decir Nombre Profesión Edad Y vuestra condición Sexual Da igual Si incluso Eres hetero Si apoyas Mientras A los homosexuales Está bien También te puedes Unir perfectamente A la causa Pero queremos Que se haga Totalmente viral Porque somos Personas Igualmente Y es increíble Que aún Hoy en día Tengamos que pasar Por este tipo De acoso Por este tipo Por este tipo De sufrimiento No merece La pena En absoluto Es increíble Que tengamos Que seguir Escondidos En el armario Como dice La expresión Típica De salir Del armario O no Es totalmente Increíble Que vivamos En una sociedad Que dicen Que tenemos Todos los derechos Todas las libertades Y luego La gente Nos mire Con cara De perro Cuando estamos Con una persona De nuestro mismo sexo Es una vergüenza Permitidme que os diga Porque Si están felices ¿Qué cojones Os da? Me pasa Tan aburridas Vuestra vida Que solamente Porque estáis Con una persona De vuestro Distinto sexo Que no os llena En nada En absoluto Ya tenéis Que estar Martirizando A las personas Que están Son de su mismo sexo Y son felices Felichitas Macho No En absoluto Así que por eso Quiero potenciaros A esto Sinceramente Solamente Deciros también Que Cositas guapas Lo único Que os puedo decir Es que yo No tenía pensado En ningún momento Cuando empecé A hacer el canal De gameplays A lo mejor Ponerme a hacer Visual Al no bestia Hoy No me arrepiento Que conste No me arrepiento En absoluto De hecho Creo que Es una buena manera De fomentar El hecho De que la homosexualidad No tiene Nada de malo Creo que es una buena manera De fomentar El hecho De que Ser gay Y que Sigo siendo una persona Sigo siendo una maldita persona Así que No tiene Nada de malo Y Quiero daros también Un aplauso A todos vosotros Cositas guapas Que Soportáis Esas cosas Que La homosexualidad Os da igual Os la pela Os alegráis Que lo veis Como algo Totalmente normal Vosotros Si que os merecéis Un maldito aplauso Vosotros Si que sois los mejores Que por eso mismo Que por eso mismo Lo digo siempre Narices Que vosotros Que estáis muchas veces Ahí viendo mis gameplays De homosexuales Que podéis aguantarlo Incluso Sé que hay tíos Y todo Algunos también Viendo eso Si que los disfrutan Para mi En serio Os lo digo Ya os merecéis Un maldito aplauso Os merecéis Un maldito altar Os merecéis ir al cielo Ya Que si San Pedro No os deja No os preocupéis Que yo me encargo Os lo digo en serio Os merecéis Todo el amor Del mundo Solamente Por eso Por no ser De tan mente cerrada Que es lo que quiero conseguir Que es lo que quiero Llegar con este mensaje No seáis De mente cerrada Narices Que los sukes Necesitan tener El ojete muy abierto Os quiero muchísimo Cositas guapas Y espero de veras Que podáis ayudarnos Con este proyecto Espero de veras Que hayáis podido Aprender algo Muy importante De esto También os lo digo De corazón Y que Sobre todo Y sobre todas Las cosas Por ejemplo En mi caso Y esto Deciroslo Incluso Los que a lo mejor Seáis homosexuales Los que incluso A lo mejor Estéis viendo Mi canal Ahora mismo Miraros al espejo Y Decid así tal cual Por ejemplo En mi caso Soy Naoki Cooper Y soy bisexual Y que Así de claro Sigo siendo Vuestra loca Lunática De las orejas De gato Así de claro Os quiero Muchísimas cositas Guapas Y espero que Hayáis aprendido Algo muy importante Con esto De verdad Os lo digo Os quiero de veras Bye Bye Bye